Una pesadilla fue lo que vivió Dalia junto a su pequeño de tres años, en el momento en que se despertó y vio que su casa estaba inundada producto de las fuertes lluvias generadas por la tormenta Franklin. La mujer que vivía centímetros de una cañada en un sector vulnerable de Villa Mella, perdió todas sus pertenencias y su casa quedó destrozada. Cuando yo estaba dormiendo aquí con el niño, agua se subió, yo no sabía si agua se subió. Cuando la puerta se rompió, yo levantaba y después allá adentro está lleno de agua, yo no podía salir. El vecino, la gente allá, que ayuda a mí para salir para allá adentro, yo no podía salir. Y nosotros lo que le escuchamos, de que ella estaba ahí adentro, porque yo bajé a la caña y la caña no había subido, pero me preparé porque ya vi que iba subiendo. Entonces cuando quise bajar, ya los vecinos estaban alerta. Entonces yo les dije, vamos a formar un equipo, una cadena, se entraron cuatro adelante y nos quedamos dos afuera. Entonces ahí fue que me pudieron pasar al bebé y yo se lo pasé a otro. Ahí la cargaron a ella también porque ella estaba durmiendo. Fueron los ajuares de ella que le cayeron encima de la cama y ahí fue que ella despertó. Yo cuando la sobrina mía me llamó que me dijo que la caña estaba subiendo, entonces yo le pregunté, ¿y la vecina allá abajo? Ella salió y ella me dijo, no, ella no ha salido. Entonces ahí fue que nosotros tres nos tiramos y ella estaba ahí adentro, que no podía salir. Tenía los muebles, la cama, todo arriba de ellos. Ante esta situación y atendiendo a las órdenes del presidente Luis Abinader, el equipo del senador de Santo Domingo Norte, Antonio Taveras, acudió en auxilio de esta familia y otras de la zona que también fueron afectadas. Dalia y Subástago podrán dormir en una nueva cama y contarán con todos los utensilios del hogar en lo que las autoridades proceden a la reparación de su vivienda e intervención de la cañada. Porque la joven que vive aquí con su hijo se le inundó su casa, perdió todos sus ajuares, producto de la tormenta Franklin. Nosotros vinimos esta tarde, hicimos el levantamiento, nos comunicamos con personal tanto de la CAS como del MIBED. Se le va a dar respuesta más adelante, tú sabes que es un tema, y igual él MIBED, pero nosotros le traímos algunos enseres para que ella pueda quedarse junto a su hijo. Un vecino le permitió refugiarse en su casa. Nosotros acudimos inmediatamente al llamado y estamos aquí presto para lo que se necesite. Hemos acudido aquí a este respaldo del Edén en Villameya en respuesta a un llamado que nos hicieron los comunitarios de la situación que enfrentó la señora, producto de las inundaciones de Franklin que pasó por este país. Esto lamentablemente que tenemos que venir a hacer estas cosas. Lo ideal es que nosotros podamos contar con programas realmente que la gente pueda vivir dignamente y que no tengamos que venir en ausencia en caso de emergencia. El señor Felipe Rodríguez también resultó afectado por los aguaceros, por lo que recibió la mano amiga de las autoridades. Le damos gracias por venir a nuestros auxilios y que siga así, para adelante, con ese buen corazón. Tanto Dalia como el señor Felipe en voz de su hijo agradecen a las autoridades por acudir en su auxilio en medio de la angustia que los arropaba. Pero yo le dije que gracias. Para Noticias de Último Minuto, Areli Suero. Les informó Areli Suero. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.deultimominuto.net Para Noticias de Último Minuto.